Un cordial saludo a todos. Soy María Estelaguita, licenciada en Educación. También tengo una maestría en formación de adolescentes y jóvenes. Y hace aproximadamente 20 años que me dedico a la educación a distancia, tanto en la práctica como en mi formación, ¿no? Y en la formación de docentes para trabajar a distancia. Iniciamos el módulo 2 dentro de nuestro diplomado en formación en docencia y tutoría virtual. Y en este módulo 2 nos vamos a detener en la docencia en entornos virtuales. En el presente módulo vamos a trabajar uno de los aspectos centrales de un curso virtual, que es la persona del educador. Vamos a ver también que, de acuerdo a la propuesta, de acuerdo al proyecto, también de acuerdo a las posibilidades, el rol puede ir variando. Y por eso vamos a hablar de formador, de tutor, de docente virtual. En todos los casos tenemos que ubicar que es una persona. Y una persona que tiene que ser facilitador del aprendizaje a través de este medio, que es el medio virtual. Así que nos vamos a abocar a esto. El docente virtual es ante todo una persona. Y como tal, tiene que desarrollar, o tenemos que desarrollar en este caso nosotros, actitudes y habilidades comunicacionales y vinculares para poder ser facilitadores del aprendizaje. Durante este módulo vamos a tener la oportunidad de profundizar el tema a través de lecturas, la reflexión, los aportes de todos, por supuesto, en los foros. Y también vamos a tener la oportunidad de realizar algún conversatorio a través de una plataforma, especialmente porque estamos en un momento muy particular en el cual toda la educación se ha vuelto educación a distancia debido a las circunstancias que son de público conocimiento. Y entonces esto plantea grandes desafíos. Estamos viendo grandes oportunidades y también muchos errores, de los cuales si somos capaces de capitalizar, reflexionar, aprender, seguramente saldremos de estas circunstancias que nos atraviesan a todos en el mundo más preparados para un nuevo tiempo de la educación. Los espero y les deseo lo mejor en este módulo que estamos comenzando.